Nuestro pueblo ya está en fiestas, fiestas en honor a la Virgen de Arcos, fiestas esperadas. Estamos de nuevo en este momento tan emocionante y significativo para nosotros. Estoy súper contenta, la Jota ya sabéis que es lo mío y mi folclore y mi todo. Y estoy, vamos, que no que por mí de ilusión. Yo, fiestas al balate sí, pero esto, por ejemplo, como suele ser por la mañana, lo he visto pocas veces. El encierro sí todos los años, rigurosamente hay que venir. Pero claro, hay alguna procesión que no he visto nunca, por ejemplo, así que, ¿qué ganas? ¿Qué ganas? Este año sí, ¿no? Este año vamos al pie del cañón, va a tocar. Con todo mi corazón, al balatino es querido. ¡Gracias! 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 porque empiezan las fiestas del mejor pueblo de la comarca. Pues muy nerviosa, la verdad, con muchas ganas de que sean ya fiestas. ¿Y por qué? A ver, ¿qué pasa hoy? Porque las fiestas de Albalate son las mejores fiestas que puede haber. O sea, te llena el alma, la gente, todo. O sea, recomiendo mucho venir aquí a las fiestas de Albalate del Arcebispo. Siento que estas fiestas van a ser un momento muy bonito de nuestra adolescencia para todas. Y estoy nerviosa porque sé que me lo voy a pasar bien. No somos muy unidas, pero que yo sepa, al hacer la carroza, todos los eventos, hay muy buen rollo. Y sí, nos hemos sabido llevar muy bien y aunque en el día a día no seamos muy amigas, es fenomenal. Muy bien, con nervios, pero a disfrutar de esta experiencia que es una vez en la vida y a darlo todo en fiestas. ¿Qué supone ser reina de fiestas? Pues muchos nervios, el estar siempre lista, el prepararte todo con tiempo para ya el primer día ya, darlo todo. Nerviosa. Porque es el mejor día del año, lo llevamos esperando con muchísimas ganas y además este año siendo reinas con mucha ilusión, ganas, nervios. Bien, bien, nerviosa. Bueno, me dice que nerviosa, sería la primera. No, no, nerviosa, nerviosa. Bueno, por qué, a ver qué pasa hoy. Porque es el día más grande de Albalaté y de todo el mundo. Claro. Bueno, ¿cómo lo vais a vivir? Porque ya lleváis tiempo preparando, ¿cómo se presenta? Bien, bien, se presenta bien, sí. Con nervios y con todo. ¡Viva la Biblia! 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 Ya están aquí nuestras ganas fiestas paturales con honor a la Virgen de Arcos. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué es mi pueblo? Pues por supuesto son unas fiestas para nosotros maravillosas, especiales y para nosotros y nosotras las mejores. ¡Viva la Biblia! La verdad que la corporación tuvo muy claro, además de por todos sus logros, ya no en tanto por estar a participar este año en la edición de Hot Talent, creo que a bandera a nuestro pueblo nombró a Albalaté y nadie mejor que ella se merecía este año ser la fregonera de las fiestas de Albalaté. Con las reinas al final llevamos mucho tiempo preparando tanto el día de la presentación como hoy las carotas y para ellas es un día muy especial. El Balaté está de fiestas del 24 al 29 de septiembre y acogeremos con las manos abiertas a todos los que quieran venir a visitarnos y a pasárselo bien con nosotros. El Balaté está de fiestas del 24 al 30 de septiembre y acogeremos con las manos abiertas a las arrepentas a las fiestas del 24 al nord those del 25 al 12 de moteros deıyorum los de moteros vamos de moteros de moteros, de moteros Repito, repito y sencillo. Repito, repito, repito. All right, all right, all right. ¿De qué peña soy? No me agraves. Quédeme del mundo. ¿De qué peña soy? Eh, del culto y la chusma. Una invitación a la gente que venga a este culto. Pues que se venga aquí para el barate. ¿Que os lo va a pasar? ¡Eta! Chau. Esquame. Chau. 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 las pavas reales, ¿no lo ves? Divinas, divinas, además lo hacemos todos nosotras, todo, menos la peluca, lo demás todo. Mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo, sí, sí. Yo no, ¿eh? Las demás, que yo vivo en Zaragoza y no puedo hacer nada, pero se lo curran, se lo curran. Una invitación a la gente que venga. Hombre, aquí el pueblo, las fiestas de este pueblo son las mejores del mundo entero, no se pueden perder. Gracias. Pues el tío vivo de las ferias. ¿Cuánto va en el viaje? Pues mira, un viaje, estamos en ofensa, un viaje de 3 euros, 2, 6 y 3, 9. ¿Queréis una fichica para luego, para la tarde? Ahora vamos. Ah, muy bien. Y también damos perricos, ¿eh? Hacemos papiroflexia con globos. Mira, muy espectacular. Nos hemos formado y todo, ¿eh? Ha salido fenomenal. Bueno, una invitación a la gente que se venga el barate, ¿no? Pues sí, que vengan porque son las mejores fiestas. Y encima este año, que empieza en el martes, tenemos toda la semana, va a estar súper animada. Y que se dejen los cuartos de las ferias. Eso, eso. Que se dejen el dinérico. Que hay que moverlo. ¡Suscríbete al canal! Otra vez, el barro nos va más que un tonto lapicero. ¿Y a qué va este año, a ver? Este año vamos a tiroleses. Pero muy currado. Sí, hombre, este año, pues fíjate, hemos cortado los cubos, hemos puesto aquí, lo hemos pintado, hemos puesto hierba y llevamos siempre cerveza. Como buen tirolese, cerveza tenemos que llevar. Y como buen alba latino, ¿no? Hombre, alba latino nos faltan ni cerveza ni vino. ¡Muy bien! 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 La Comarca se ve, y su madre también. La Comarca se ve. La Comarca se ve. La Comarca se ve.